¿Qué es la invitación de los deportistas? Y somos además practicantes, pero la verdad estoy muy complacido con que espontáneamente hayamos recibido el respaldo de muchos deportistas y motivados de seguir poniendo en el primer punto de la agenda de inversiones de la nación y de nuestra gestión en el municipio al sector deportivo. ¿Qué es la invitación de los deportistas? Los deportistas mayores necesitan que haya un debate de fondo en el país frente a lo que está sucediendo. La reforma del Código de Tránsito para acabar la pelea entre policía y motociclistas y dedicar la fuerza pública a controlar el crimen amerita una acción puntual en el Congreso. Son muchos temas que necesitan experiencia, reconocimiento y respeto dentro de la Cámara para poder liderarlos.